¿Qué tal amigos de remate camionero? Saludándolos aquí este viernes Vamos a encender esta camioneta Ram 4000 114,829 kilómetros Ahí están, vamos a escucharla Está en venta cabina, motor Es 2010 Vamos a escucharla como suena Vamos a escucharla Vamos a escucharla Ahí está señores Año 2010 Cabina eje, transmisión Motor, motor EMI 5.7 litros 2010 Con 115,000 kilómetros Disponible entrega inmediata Chia-chia Música Gracias por ver el video.